Cadena 30, la televisión más abierta. Con motivo del Día del Médico, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, anunció una inversión de 1.100 millones de pesos para mejorar la atención en la Secretaría de Salud Capitalina. Explicó que su gobierno impulsará el sector y, entre otras acciones, habrá una clínica especializada en geriatría, que se va a ubicar en la delegación Iztacalco. Mancera añadió que en los centros de salud se ampliará el horario de atención. Será de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y también se dará atención los sábados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.